Dónde está el amor Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Dónde puede estar el amor que un día se llevó La más, cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado a la puerta de un pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser 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 Gracias.